MAMAMAMIENCRAFT, 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 NO ME DIGAS KIKADAS Buenas, bienvenidos a Toodomoon, al episodio 2 del DLC 2 de Toodomoon Del Sigmund, Freud, Christmas, no se que, algo así, tiene el nombre ese Vale, y... O sea, no lo he hecho bien, tío Bueno, y acaba, y empecemos con las KIKADAS Bueno, como podéis ver, seguimos en el mismo momento, no... O sea, yo aprieto ESC, y como en el primer DLC No como en el juego, ¿vale? En el juego, tú aprietas ESC y tienes un menú Aquí no hay menú, posible, no hay menú O sea, yo estoy apretando ESC y aquí no pasa una puta mierda, ¿vale? P de pause y tampoco, ¿vale? Así que no he podido guardar, literalmente estoy grabándolo seguido al otro vídeo Porque no puedo guardar, entonces me da mucho palo volver a repetirlo todo Así que nada, lo grabo de golpe Así que si habéis comentado algo en el episodio anterior Lo siento mucho, no puedo verlo O sea, no tengo la posibilidad de verlo Y si había un problema de sonido, pues obviamente supongo que estará exactamente igual Este episodio que el episodio anterior Lo has movido mal, se puede ver un poco Se puede ver un poco en él Bueno Vamos a... A ver, en teoría aquí no hay nada Ah, vas con una linterna del Movis Eh, 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 eh Aquí el reloj no cambia, ¿eh? La hora, la hora del reloj Está todo el rato igual O sea, aquí un fallo, un fallo técnico Un fallo técnico Que estas cositas nosotros nos damos, ¿eh? Los gamers Nos damos cuenta No, o sea, no vamos a mirar más por este Porque no Me da un palo Pues ha dicho que nos vamos al lobby Nos ha dicho que nos vayamos al lobby Así que vamos a hacerle caso Ya que no creo que hayan puesto mucha cosa Ya que es un DLC más gratuito Y no creo que en el Meeting Room ahora mismo Haya un easter egg, ¿sabes? O sea que... Aquí hay escaleras, ¿vale? Pero no lo veis Porque como podéis ver aquí Estamos más bajos No sé, como... La perspectiva, ¿no? Al menos parece... Parece así ¿Qué hago aquí? Vale Pues ¿por qué no? Estoy aquí en el lobby Tengo que bajar al... Not today Pues vale ¿Cómo quieres que baje al...? Que sí Que tengo que bajar al basement Pero ¿cómo nadie...? A ver, me has dicho que vaya al lobby ¿Vale? Como has dicho que lo vaya al lobby Y yo estoy ahora en el lobby Ok Ok Vale Sobre todo cuando la corriente se va ¿Vale? Tenéis que hacer que la única forma Para llegar hasta el estudio de corriente Sea por un ascensor ¿Vale? Porque... Además con un ascensor que detecta el movimiento Y detecta el peso Para saber si ahí hay una persona Que quiera bajar ¿De acuerdo? O subir Entonces... Es la mejor forma ¿Vale? Porque casi cuando se va la corriente Pues... La única forma de llegar Es con una cosa que necesita corriente Bueno... Bueno, dice que no es posible conectar la corriente O algo así Está poniendo su contraseña En la hora de... De... A la hora que está intentando conectar otra vez la corriente Está reseteando la corriente Están reiniciando y cargando las cosas que se tengan que reiniciar y cargar Y ahora vamos a intentar ver qué ha pasado Parece que alguien lo ha apagado manualmente Esto deberá ser ella misma Que ha entrado en su mente Y lo está apagando manualmente No sé Que hemos... Dice que no es posible No es posible que la persona que haya apagado esto sea Sea Seguro que es un glitch del sistema No No ¿Quién está allí? ¿Hola? Coge la escoba, obviamente Vamos Vamos a pegar con el alt Bueno, con el espacio, perdón ¿Y el alt? ¿Qué hace el alt? No hace nada el alt Me marca el alt para que sepa que eso era un espacio Vale Subamos al problema Porque en todas las películas y juegos de miedo Vas hacia el problema No te quedas estancado en un sitio cagado de miedo ¿Qué es eso? ¿Desde cuándo? Todo mundo se ha convertido en un juego de miedo Se está pensando, ¿eh? Porque no lo está... No lo está diciendo en voz alta Así que... Pero... La puerta estaba cerrada con llave ¡Ala! ¡En toda tu cara! ¿Cómo está la... La toalla Ah, vale Por el golpe Ah Vale, pues era la real No era la... No era la que... La copia Pero parece que como que la copia había desaparecido, ¿no? Antes Así que... No sé mucho Qué ha pasado Eso ayuda La toalla ayuda, la verdad Porque el golpe que me has metido, ¿eh? Chaval No sé cómo coño has llegado hasta mi casa Y ahora vamos a... ¿Qué problema tienes? No Nadie le pega a mi hermana, ¿sí? Era... Ha sido un accidente Lo siento ¿Tu cara ha sido un accidente? No, no La gente no va por una oficina Con una escoba O una fregona Jugando todo el puto día Lo siento, mira Estaba... Estaba en mi modo de bestia, ¿vale? Y entonces de repente Ya apareció delante mío No es mi problema Pues mira Tengo un don De estos reflejos Tan increíbles Que me ha dado Dios Y igualmente ¿Por qué vinisteis? ¿Por qué volvisteis? Tú eres uno Que no puedes preguntar, tú El único que estaba ahí Solo En la oficina En un día de Navidad ¿Qué es eso, tío? ¿Qué te pasa Por la puta cabeza? Era su idea Claro ¡Diam! Era mi idea Es que, tío Es un plan americana Nigga Tío, es que Es negra, tío Lo he dicho Son negras Ah, Dios mío No voy a tener Ningún Ningún compañero De mi hermana Allí en el Por la noche Solo Trabajando O en la oficina No estaba No, simplemente Han escrito Shut up En plan Nigga, ¿vale? No No se escribe así ¿Vale? ¿Puedes Just shut up And listen? Ay, me gustaría Poner voz negro Pero La pongo mejor En inglés Que en español No sé cómo Poner una voz De negro En español ¿Vale? Lo siento Pues eso Que simplemente Que te calles Y escuches Eva llamó A algunos Amigos Del pasado Antiguos De su juventud Digamos Y vamos a tener Todos Una buena cena Todos juntitos Tiene la cara Como enfadada O sea, supongo Que lo está diciendo Súper Súper seria En plan Nos lo vamos a pasar Súper bien ¿Vale? Y te vas a Te vas a encantar Cada puto momento ¿Vale? Te va a encantar ¿Vale? Como te quejes De algo Te reviento La cara ¿Vale? Bueno Me recuerdas A alguien A Eva Porque las dos Son negras ¿Sabes? Nigga Ay, honey Honey Bueno No está No está tan mal No me duele tanto ¿Por qué sigue aquí? Chuchu Chuchu Dan un tren Para que te pires ¿No? Vamos a sacar La cena Dentro de poco Simplemente Quédate aquí Y Calienta tus mandíbulas Porque te vas a Te voy a reventar Así me gusta Hey Lo siento Por lo de tu cara No me hables Pero Era la parte Era la parte Soft ¿No? Blandita De la De la escoba Mira Piensa Piénsalo detenidamente Estaba como Masajea O sea Haciéndote un masaje Facial Poco fuerte Pero Masaje facial Vete a tomar por culo Nail Hey Que no me hables Ahora la voz de hombre La tiene ella ¿Vale? Eh Una pregunta Esto no es la puta Esto es la oficina Chavalote Hostia Nail Acabamos de llegar Y ya está Tracy Amargada ¿Qué coño has hecho? Ya Bueno Hemos tenido un problema Del trabajo No puedo No puedo evitarlo Si Es un Es un Trabajo duro Y complicado Tampoco Sé lo que Podrías llegar a hacer Con una Fregona Nora Nuestra seguridad Bueno Nuestro seguro De De la empresa No No me deja Poderme Ocuparme De eso No No habéis tenido Ningún Parón Durante todo el año Bueno No ha sido 100% Trabajo Durante todo el día ¿No? Pero Bueno Siempre 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 Tenemos Cosas Que No 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 Aguantar Cuando Alguien Bueno Hace Puff ¿No? Se va Desaparece Lo siento Lo siento No puedo No puedo Saber Lo que No puedo Imaginarme Lo que Hacéis Para En ese Trabajo Es muy Complicado No podría Imaginarme Haciendo Esto ¿No? No No ¿Os estresáis Vosotros? No No es Natural Estresarse En este Tipo De Trabajos Bueno Acabas Acostumbrándote Algunos Más Que Otros La verdad Me quedo Aquí estancado ¿Puedo abrir La caja Papá Puedo 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 Pregúntale A la tía Eva ¿No es nuestra? Eh Es para ti Eh Eh ¿Qué hay en esa caja? Ah Pues De hecho No lo sabemos ¿Cómo? Sí Eh Piénsalo Esas exactamente Esas cajas exactas Son las que había El año pasado Hostia Vale Porque Bueno Los Los dos DLCs Se hicieron De un año O sea De un año de diferencia ¿Vale? Eran los dos para navidad Creo No No era uno para semana santa No me acuerdo Era un Pero bueno Había un año más o menos De diferencia Entre los dos DLCs ¿Vale? Bueno ¿Podemos abrirlos? Ah No No sé de quién son Así que Simplemente Se quedan aquí Sí Eso Eso es lo que hacen No lo entiendo Ya Yo tampoco Es parte del juego Decoración Pues Así que Mira Es lo que he dicho yo Así que son como Decoraciones No sé Tío No tengo ni puta idea Es un niño ¿Sabes? Hablarle un poco Respeto O sea No con respeto Sino con Sin decir taco ¿Sabes? Un niño Y luego va a repetir Lo que tú digas Y luego le va a ir A su madre ¿Sabes? La madre te va a reventar La cara Con el pavo ¿Sabes? Muy bien Muy bien Ya Me ha quedado claro ¿Pero qué hago? ¿Me voy fuera? O sea Tengo que calentar la mandíbula Pero Quiero decir La puede calentar ella A ver si me entendéis Ay Dios mío Hola Pensaba que te habías ido a casa Sí Yo también lo pensaba Bueno Pero como Está Muy feliz En mi sofá Ella Eva Me llamó Y me dijo Que viniese ¿Qué? Pero Si ya está aquí Ah no Que le Que le Puedes recoger Hola No Tommy Es el hijo de Liz Liz Lily Lily Oh Sara Anton Nail Dice Tito Tony No Tito Tony Es mi Tito ¿Vale? Tito Nail ¿Por qué coño Me acuerdo de Tony? La última vez que Que vinisteis por aquí Me llamaste Pupu Face Con cara de Pupu De caca ¿Vale? Cara de mierda Eres feo Nail Eres puto feo Nada de igual Ese era Tommy Porque Porque Él Pues Es mi No lo traduzco Tío Es Malo con la gente Tiene una Había una palabra Para eso No me acuerdo ¿Vale? Le saca la lengua Le saca la lengua Que físicas en la lengua Por eso Wow Ese niño Está creciendo Para ser un Un lagarto Con esa lengua ¿No? Hostia puta Tío De verdad Los de Freebird Games Están muy salidos ¿Vale? Se nota que son ingenieros Japoneses O yo que sé ¿Vale? Que no sé que les pasa Con los niños Pero Tienen problemas mentales Serios ¿Vale? Poner a un niño Haciendo esas cosas En público Pues no es muy agradable Y no sé si Debería estar penado Con la cárcel Pero bueno Sigamos con la historia Y olvidemos Estas Estas minucias Eh Oh Perdona Lily Ha pasado bastante tiempo Nail Sí Eva me acaba de Traer aquí Ah no Eh Ah Eva Eva nos acaba de Traer a A vosotros aquí ¿No? Desde vuestra casa Bueno Eva no Roshin Roshin les ha ido a buscar Bueno No está nada mal Pasar por aquí Visitaros Bueno Igualmente Los niños Estaban Estaban un poco Aburridos en casa Guau Guau Ah Vamos adentro Quizá ya Han Han acabado De hacer la cena Oh Eh Bueno Debería decir hola Como lo ha mirado a ella Digo Para que le dices a ella Que tienes que decir hola Pero si Te ha recogido ella ¿Sabes? Hasta luego Me voy a hacer mis cosas ¿Vale? Venga hasta luego Veréis que La negra Luego le va a reventar Con el pavo Te voy a rellenar Te voy a rellenar Como el café El pavo este Bueno Le controlamos a ella Que es oro Agua ¿Qué perro? Si no hay animales Aquí ¿Qué es eso? ¿Un weaver? No Es un plat plat No es mío Pero mi madre me dijo Que podría Cuidarlo Lo protecto Del demonio ¿Puedo verlo? ¿Eres el demonio? Gulo Racismo Puro y duro O me lo parece a mí ¿Por qué te preguntas Que el negro? No sé No sé A su hermano No le ha dicho nada Bueno No 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 Estoy pasando un poco ya Vale Puedes tener a plat plat Durante 5 minutos Sería divertido Si los pudiese tener Durante 6 minutos ¿Sabes? El número del demonio 666 Bueno De igual Plat plat te ama Como lo sabes Porque no está Intentando Alejarse de ti Duh Duh En plan De gilipollas Por claro Duh Duh Titi 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 Tintin 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 Jingle bell Jingle bell Ah Ha vuelto a empezar la cancioncita Bueno Bueno Ah Ostia Me estoy yendo demasiado Del tema Eh ¿Eres una doctora de verdad? ¿Qué quieres decir? Pues que Si haces Cirugía Y esas cosas ¿No? Entonces no eres una doctora de verdad Bueno ¿Sabes quién es Dr. Dre? ¿No? Yo tampoco, pero Nail dice que Dre no es un Doctor real Y aún así tiene Un respecto malo Ah, sí Que tiene un, bueno Este está muy enfadado, ¿no? Todo el rato Así que, aléjate de mí Uy, no Eva, controlate, ¿vale? Que es un niño, o sea, no ¿Sabes? Sí, yo quiero ser como Dr. Dre cuando sea mayor No, no me has entendido No, niño, que no Que te vayas a tomar por culo, ¿vale? He oído que Dr. Dre Mide nueve ¿Por qué lo hacéis todos en pies, tío? Centímetros, metros ¿Sabes? Eso es lo que Kilómetros No me hagáis millas, pies, pulgadas Tío Es como, yo que sé Medir las cosas con piedras Que ya lo hacen Las pounds, ¿no? Hostia, tío De verdad, ¿eh? Sí, mira Esto es una rama y media No O sea, no Centímetros ¿Vale? Algo correcto Vale, vale Dice que Que saca Juego por tu Por sus dientes Por sus bocas No sé qué Chaval Te acabo de hablar De Dr. Dre Hace dos segundos No sabía Qué coño era Hey, Jamie ¿Qué estás haciendo Con ese animal Disecado? Chillax, Dad Es solo un plat plat Chillax es chill Y relax a la vez A ver si me entendéis Ehm ¿Seguro que podéis traer Invitados al trabajo? Eva Este Técnicamente Sí, está prohibido Pero Si simplemente Nos quedamos por aquí Y nadie se va Fuera del lobby O del lounge O sea, de la entrada O de la mesa Esta A nadie A nadie le importa Es extraño Porque yo trabajo Para una corporativa Y normalmente Pues tenemos cámaras ¿Sabes? Una cosa que te graba Y tal Pero bueno Este parece Una empresa Bastante Mucha Mejor Bueno Sí No es como Que borramos Las memorias De las personas Así que Da igual Y las guardamos En memorias De las personas En CDs Y tal Así que Bueno Ah, vale No, está explicando Que no tiene cámaras Porque Graban La memoria De la gente En CDs Para poder tener Información Como Facebook O como Tantas otras compañías Que hacen lo mismo Que te roban Información Pero bueno Eh, Jamie Está creciendo Bastante 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 rápido Damn Fast También es negro Vale Así que Damn Entonces Ah Hay veces Que me doy cuenta De que no puedo Llegar a su nivel No, no No le sigo A ver Están con un peluche Así que Tan rápido Te sientes mejor Sobreviviré ¿Sabes Eva Cariño Darling Honey Honey Es más de nica Vale Tienes que venir Más Bull Iba a decir En catalán Más a menudo Ya Hace mucho Que ya no te veo Bueno En En navidad Normalmente Es nuestra época Más Más difícil ¿No? No sé por qué la gente Muere más en navidad Pero bueno Esperemos que Que tengamos Bueno Mejor Mejor Tiempo Más tarde ¿No? Más tiempo Para nosotros No trabajes mucho ¿Vale? Ahora Ya sabes que Estoy aquí para ti Siempre Que me necesites Ya no puedo dar la vuelta Me cago en A ver Espera Ey Como Como está Jamie Haciendo En el cole ¿No? ¿Qué pasa con Jamie En el cole? ¿Las notas bien? Bueno Está haciendo bien Dice que Quiere Quiere hacer Lo que tú Cuando Cuando se haga mayor De hecho Pero Ay No No Dice que No 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 Le va a dejar Básicamente Uno Un Morticiero Algo Que Trabaja Con la muerte ¿Vale? Es suficiente Uno En mi familia Dos No Bueno De hecho Lo que hacemos Tiene más que ver Con la vida Que con la muerte Directamente La hermana Se gira Y suda De su cara ¿Vale? Bueno Pues vamos A ver Que hace Neil Hey ¿Alguien ha visto Neil? Si Lo he visto yo Salir ¿Vale? Tú tenías Una toalla en la cabeza Pero podías Haber oído Que se estaba yendo ¿Vale? Si Nos hemos chocado Con él En Bueno Justo Aquí fuera ¿No? Pero Es raro No nos ha seguido Cuando hemos entrado Creo que Fue hacia abajo Por algún tipo Por alguna razón Música Música ha cambiado Ya no estamos Quizá otro día Pues ponen Una pared Tío Seguro que está aquí abajo O En su oficina Wow Vamos a ver Quizá Quien ha hecho esto Vale Pues no nos deja Lo ha apagado Lo ha apagado Y lo ha recetado Manualmente Nada más No podemos ver Quien ha apagado La Según esto Vale Ha sido El mismo El que ha apagado Manualmente El Bueno El Power supply ¿No? La corriente Ha sido El mismo Es decir Para que estemos Todos en la misma Página El mismo Ahora mismo Está en la mente De Eva Vale Que esto es mi teoría Entonces El ha entrado A la mente De Eva Pero Según esto Hay otro Neil Watts Dentro de la mente Eva Es decir Que En un futuro Neil Watts Cuando salga De la mente De Eva Querrá Volver A entrar A la mente De Eva Para Crear Esta Situación ¿Me Me ¿Me Siguís? Porque El futuro Neil Watts Sabe Que esto Le conviene Pero Claro El El Original Neil Watts No entiende Que coño Está pasando Que tampoco Es el Original Porque Supongo Que No sé Que ha Pasado Con el Neil Watts De verdad Que en teoría Tendría que estar En la vida De Eva Quizás lo ha hecho Desaparecer Con la máquina No sé Ya sé que lo necesitas Pero Chaval No Si no puedes Coger el ascensor Como no me vayas Para afuera Vale Pues se va Para afuera ¿Hola? ¿Quién ¿Quién llama? ¿Quién es? ¿Hijo? ¿Eres tú Neil? Wait What? ¿Por qué no ¿Por qué no hablas Con tus padres? ¿Han hecho algo? No No son ellos Entonces ¿Qué? ¿Cuándo Volviste? Ya te he dicho Que era La idea De mi Hermana Claro Hostia Claro Es una paranoia Porque Quizás sus padres Ya están muertos En la vida real ¿Sabes? Y que te llamen Es muy raro ¿Sabes? Están muertos En tu vida En tu mente Dices Es que A ver Ya están muertos ¿Qué quieres que haga yo ahora? No los voy a volver a ver O sea ¿Para qué los voy a volver a ver? Si Bueno No sé No sé Bueno La podrías haber parado What? Mira Gracias por venir Y gracias por traer A todos estos Pero No hagas esto otra vez ¿Vale? ¿Hacer el qué? ¿Qué están haciendo? No ¿Qué estás haciendo? No ¿A dónde vas? ¿No? Porque esta es la respuesta De una pregunta De a dónde vas A casa Tengo Tengo cosas que hacer ¿Qué coño le está pasando a Nail? ¿Qué problema tienes, Nail? No sé No sé ¿Qué coño está pasando contigo? Por Los Las Pimientos Cucumbers Como queráis llamarlo ¿Vale? Piñas ¿Qué? O sea ¿Qué está pasando? Dímelo Cuéntamelo Todas estas personas Han venido hasta aquí Para pasar la noche contigo ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste Una cena como esta? La familia de mi hermana Ha venido hasta aquí Para Para que Tú tengas compañía Hasta Lily Ha venido con los hijos Te acuerdas de ellos, ¿verdad? Hasta hiciste Ese juego Por Por ellos ¿Qué vas a hacer ahora Cuando te vayas a casa? ¿Vas a comer pizza congelada? ¿Tú solo? Simplemente De verdad Vente Y Tómate un Un Respiro por una noche Tío Igualmente No voy A quedar aquí En el frío Nevando ¿Vale? Gritándote Palabras a ti Cuando tú Ni siquiera Te estás dando La puta vuelta Para mirarme Haz lo que Lo que te venga En gana Me voy para adentro Simplemente Sé que hay una Una silla arriba Para ti Si quieres venir O no Es Es up to you ¿No? Tú decides Pero la silla estará ahí Esperándote Las puertas Se han vuelto a abrir Así que ¿What? Bueno Obviamente Entra dentro Yo creo que esto Va a seguir Van a Van a hacer Más DLCs Esto no puede acabar Aquí Obviamente Un Todo Mundo Estamos esperando Todo el mundo O O algo Esto no puede acabar Aquí Eh No habéis acabado De cenar Por cierto Hay un Un plato Extra Bueno pues Espero que Os haya gustado A mi me ha gustado Bastante La verdad Es un DLC Así cortito De una Una horita Más o menos Igual que el primero La verdad es que me ha gustado Más este Que el primero Quizá Porque me ha llegado Este está Está grabando Que mono Está grabando Toda la Toda la cena Supongo ¿No? Oh ¿Y estos dibujos? Esto es más de un anime Este dibujo Pues eso Que me ha gustado más este Que el otro No sé por qué Este me ha llegado Como que me ha llegado más Digamos O me ha sorprendido más Con el tema De De que el Bueno Me ha hecho pensar más Sobre otros Oh Un mensaje Esto es Jordan Un amigo Que nos ha acompañado Durante muchos años En En Freebirds Haciendo el arte De Pixel Desde el El faro De De Todo Moon Anya Neil Eva Los amigos de Eva En este Mini episodio Está ahora mismo En el hospital Y haciendo Quimioterapia O sea que tiene cáncer Si te ha gustado Este trabajo Por favor Piensa en Donar A su familia Y a Y ayudar Bien La dirección de email Para la madre Para el Paypal Es este Lo E L O R A P 23 Con la L Mayúscula Y la B Mayúscula Arroba Gmail Punto com También También puedes enviar Cualquier Mensaje Para ayudarle O para Para apoyarle A Jordan Arroba Freebitgames Punto com Muchas gracias Pues Pues yo voy a donar Porque me acaban de dar Una hora de juego Gratuita Pero La verdad es que estas historias Luego te llegan Bueno Hostia No me esperaba No me esperaba Algo así No había leído De esta carta No la había Leído Por ninguna Parte De internet No sé Si estoy muy desconectado De internet O qué Pero Aquí os dejo Un rato El El mail Los dos mails Para Aunque sea Enviarle un poco De apoyo Con una carta O Lo que sea Y si podéis donar Pues Pues mejor Eso es una ayuda Pero Como siempre es mejor Una ayuda Emocional Digo Creo yo Que económica Aunque La económica siempre ayuda Para Para aunque sea Pagar el tratamiento Si no sabemos Si se lo pueden Pagar o no Ya que Son caros Los tratamientos estos De guimeterapia Bueno Espero que os haya gustado Y Se nota Que aquí Había bastante Más Más Sentimiento Que en el primer En el primer DLC La verdad Lo estaba diciendo Antes de leer El mensaje Y Ya se notaba Que lo habían hecho Con más pasión Creo yo O O transmitiendo Más sentimientos Que en el primer DLC Así que Nada Ya me callo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Más ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué? No ha estado tan mal, ¿no? Todo el mundo tuvo una noche bonita, ¿no? Supongo. ¿Me podríais...? No puedo, no puedo hablar. Piel de gallina. ¿Me podríais llevar en coche? Me están llamando, tío. Me la suda. Dice que Nail necesita compañía. Claro que sí, te llevamos a casa. Aunque os he dicho ya lo que estaba pasando. Esa imagen, chavales. Me está pasando por todo el puto cuerpo. Los pelos de punta, chaval. Literalmente, tengo los pelos de punta. ¡Ale! ¡Donat! Hasta luego.